La lluvia constante está generando problemas graves a los productores de café en cantones muy productivos, como en el caso de Pérez Celedón. Mal estado de los caminos para sacar el producto, sobre todo los de lastre. Y una alta cantidad de grano en la mata que se cae, son dos situaciones que están enfrentando los caficultores ya, por la cantidad de agua que ha caído. Ya tenemos casi, desde el miércoles pasado, viernes, que empezamos a tener situaciones en el tema de lluvia, y se nos ha venido complicando, ya que se venía como acercando una madura fuerte, ya que, digamos, se sazonó mucho el café. Entonces, en estos momentos estamos en algunos lugares con situaciones muy difíciles, hablemos de Páramos, no todo Páramos, hablemos de California, Santa Lucía, Los Ángeles, la zona de Río Nuevo, algunas partes bajas, ¿verdad? Sí, se ha adelantado mucho, y esto lo está provocando es que ya hay caída de café. Sí, estamos en una afectación total en lo que es el tema de caficultura. Así, si esto sigue, vamos a tener problemas. Ya tenemos otro segundo agravante, que son los caminos, ya tenemos dos situaciones en Páramos, dos aterritos, y empezamos por ahí a tener problemas. Tenemos zonas que ya no podemos entrar con carros normales, sino que tiene esa doble tracción, y eso sí realmente nos perjudica. Yo siento que si sigue lloviendo, la pérdida de café, de caída de café, va a ser bastante en esta zona. Comunidades de los distritos como Páramos y Río Nuevo ya empiezan a reportar la caída del grano. Si las lluvias continúan, la afectación será mayor. Porque encontramos en la maduración algunos puntos, digamos, que va a soportar, pero ya se va al cafetal, y ahora le puedo dejar algunas fotos que vean, donde el café, digamos, ya pintón, se está rajando y se está cayendo, el café verde se está cayendo, entonces es una situación de que ya, si esto sigue, sí va a ser una afectación muy fuerte en algunas zonas. Rescato, porque ya otras zonas han ido avanzando, y en otras zonas apenas va a empezar la cosecha. Entonces, ya en esos puntos donde sí hubo una moración fuerte, y que lo estamos teniendo, lo que es la zona de Páramos, la zona de Río Nuevo, parte de la zona de Río, ¿verdad?, y las zonas bajas, ya sí se van a ver muy afectadas, y ya están siendo afectadas, y yo creo que sí podríamos estar hablando a futuro. Yo no soy técnico, yo simplemente ya tengo 40 años de andar en esto, y lo que nos está sucediendo ahorita, tengo ya rato de no verlo. Entonces, sí sé que va a haber una afectación fuerte, no tengo ahorita el porcentaje, pero sí, ya hay productores solicitando ayuda. Nosotros, por lo menos, de nuestra firma de cafetalera, nosotros estamos recibiendo tarde y estamos recibiendo domingos, y igual lo vamos a hacer esta semana, para poder tener que la gente tenga, y se puedan prestar cogedores de café, y ayudarse los que están pasando por un momento difícil. Pero ya hay una afectación, que no la podemos negar, y si sigue esto, de aquí al domingo, va a ser, si hablamos ahorita de un 5%, que pienso yo, podríamos estar hablando hasta de un 10% y un 15%, si eso se mantiene a como está la maduración, que ahora le voy a bajar unas fotos para que se logre. En este momento, las zonas altas son donde se presenta la mayor problemática. Si tenemos zonas bajas, que están más lerdas que las zonas altas, es algo que nunca sucede, estamos teniendo maduraciones muy fuertes en la zona alta, y maduraciones muy leves en la zona baja. Y ahí la afectación mayoritariamente, digamos, como esos sectores del distrito de Páramo y de Río Nuevo. Sí, porque nosotros estaríamos hoy diciendo que estamos a punto de empezar Páramo, en años atrás, que las mejores maduras, bueno, ahora estamos al contrario, y las fotos se lo van a demostrar. Si tenemos más maduración en zona alta, llamemos desde San Ramón Sur hacia arriba, hasta llegar hasta California, que no sucedía años atrás. Entonces, eso sí nos va a afectar fuertemente, porque son zonas muy altas de producción de café, y al final no van a poder dar para poder llegar al ciclo normal de acogida. Ahí está acá de hablar con un productor, me decía, ya no alcanzo, es decir, han tenido que tomar decisiones de dejar cortes, ¿verdad?, que están muy maduros, hay otros que están maduros, leve, para poder rescatar. Y el problema es que los tiempos de recolección de café no están dando. Usted generalmente arranca a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, y estamos hablando 3, 4 de la tarde. Ahorita la gente, es una zona fría, no está aguantando. Entonces, son menos horas de recolección, y eso va perjudicando. Si estamos, Dios quiera, y las noticias no son buenas, porque ya que nos acaban, recientemente nos pasan ya a Vecta Roja, que es todavía mucho más grave. Mañana, pues vamos a estar reunidos ahí, la Comisión de Emergencias, para ver temas totalmente de esto. Y pero, si vuelvo al tema de café, estamos en una situación difícil. Si las lluvias persisten, como indican las autoridades, los caficultores tendrán serios problemas. ¡Gracias!